El Grupo de Estilo Elegante Desde el filo de la sierra Viene la historia que traigo Que por esas tierras sueltan de una fiera Entre aquellos pinos altos De cazar y andar la dea Se enfocó en invadir aguato Trae la mira chueca, el viejo no se deja Andan cansado o venado No es hombre de guerra Pero no es cualquiera Solo en uno de los caros Cree que está seca la noria Pero aún le sobran chorros Solo hagan memoria de su trayectoria Su riego formaba rollo Nadie superó su historia Al gallo que le hace el pollo Palabra le sobra con o sin pistola La se le entende su modo Si algo su apura Son gente lo apoya Rafa Caro no está solo Y andamos con estilo viejones Si suena ¡Suscríbete! Se revisa el moral lleno Nomás chequen quien lo carga No falta dinero pa' cuidarse el cuero Pregúntenselo a Chihuahua El pasado trae recuerdos Plaza de Guadalajara La perla es su reino de los sitios dueños Y todo su ranchera Retompo a su imperio La rienda volvieron A las manos adecuadas Muchos amigos se fueron Y a otro le soltó la mano Perdió mucho tiempo de joven a viejo Y muy poco le quedaron Sigue vigente en respeto El cuento no se ha acabado Arrejo, te cierro, voy por, te parejo El palo no se ha secado Te llevo con eco Ni con un espejo Logran imitar a Caro Ay, quedó pariente de los gorridones Ay, quedó pariente de los gorridones Estoy bien, $4000, $3,000, $7,000...